Buenos días de nuevo, día de perros hoy, día malo de viento, madre mía, como he dicho otras veces, estos días quiero ver yo a la gente del campo, que como repito otra vez, no me quejo de nada, mirad, otra nobillina, otra nobillina, que no se ha quedado mucho los pares, que luego nos censura, otra nobillina del primer parto, bobina, otra hembrina, ya llevamos hoy dos, a ver, te levanta ya, no, todavía no se levanta, si es una hembrina, si, estas si que son mansas, no las mías, que se me tiran todas, otra hembrina más, una de esta noche, y otra ahora a mediodía, esto marcha, os quedan dos, en el vídeo anterior dije que había tres, este lote, no, son cuatro nobillas, y esta nobilla casi no la vemos, de hecho dices, cuenta ves, tiene muy poquito aubre, no pasa nada, porque hay algunas, algunas, algunas nobillas, que no echan tanta aubre al principio, ahí hay espectadores al lado ya, bueno, nos podemos ir a comer tranquilo, ¿no? las dos y cuarto de la tarde, del sábado, a ver si es que quería mostrar a ver, ¿veis? casi no tiene aubre, mirad, casi no tiene aubre, pero luego la echan, luego la echará, una nobilla buena, yo creo que estas se hicieron cesados, pues las dos que han parido hasta ahora, dos hembras, y supongo que la siguiente también será hembra, venga, otro más, al saco, que pase buen día.